Guayaquil, cuna de guerreros y de guerreras, de bellezas y eternas musas, que vive y reina cada quien. Oh, las peñas que adornan un color positivo y grandioso. Muchísimas gracias. A continuación, la unidad educativa. Que acoges a propios y extraños, que vienen a disfrutar de tus hermosos paisajes y de cada rincón. Oh, ay, Guayaquil, la llamada perla del Pacífico, con tus poesas... Buenos días, autoridades y músicos presentes. Reciban un cordial saludo por parte del país. Y extranjeras como suyo, da oportunidades del país trabajador, aunque atravesemos por momento de desdicuntar. Hoy exaltamos las fiestas de Guayaquil, que está próxima de cumplir un año más de su... Pero la mejor palabra que describe a los guayaquileños es ser luchador. ...de la noche nos invitamos a la derecha de las partes del Podús para... ...y de la noche. Jóvenes, la oportunidad de demostrar nuestro talento, las obras que hacemos, sobre todo las de la pintura... ...o la danza, el talento de la danza, o la oratoria, que hay personas que, wow, dan las oratorias muy bien. Y eso es importante que desde las cabezas de gobiernos seccionales puedan ayudar a las nuevas generaciones a salir adelante. Acuérdense siempre que el arte y la cultura son herramientas potenciales para sanar las heridas sociales. Y mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo ves al sol. La vida ya es amada, el día en que me falte arrancaré la vida. ... 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